Buenos días, este es nuestro pronóstico para hoy viernes. En el norte del país se prevé cielo con algunas pocas nubosidades y predominio de tiempo seco. En San Andrés, Providencia y sus islas, tendremos cielo mayormente cubierto con lluvias ligeras. En el occidente y costa pacífica se espera cielo cubierto, con lluvias sobre el litoral de Chocó y de Valle del Cauca. En el resto de la región disfrutaremos de tiempo seco. El centro del país amanece parcialmente cubierto, aunque con tiempo seco en gran parte de la región. Sin embargo, en Antioquia se prevé mayor nubosidad y algunas lluvias. Al oriente en Los Llanos se prevé mayor nubosidad al oriente de la región, con lluvias ligeras en zonas de Bichada y suroriente de Meta. En la Amazonía abundarán las nubes y los cielos estarán cubiertos con lluvias en Guainía, Baupés, Amazonas y Guaviare. Lluvias menos intensas en Caquetá y Putumayo. Y en la capital el cielo se encontrará parcialmente nublado, aunque no se esperan precipitaciones. Y estas son las alertas activas en el país. El río Inírida continúa en alerta roja, por desbordamientos en los niveles altos del mismo. En cuanto a los incendios, la alerta roja se presenta en los municipios de Manaure y Uribía, en La Guajira. También tenemos alerta naranja por posibles deslizamientos en los departamentos de Bolívar. El mar Caribe se verá afectado por la lluvia, el viento y el oleaje hasta alcanzar la alerta naranja. Manténgase bien informado y en tiempo real, a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.